¿Cómo comprender que es tan complicado el corazón? ¿Cómo el sentimiento se deja derrotar por la rama? Uno para el oro, vino todo siempre sin duda Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará Prende una velita para su pica Ojalá, entiendas que no, que nadie va a amarte como te amo yo Ojalá, se caiga esa venda que él puso en tus ojos Ojalá, que todo tu cuerpo exiga volver al calor de mi cuerpo Ojalá, que tú, ojalá, que yo Ojalá, que nos amemos de nuevo Yo que te conozco, sé que estás pidiendo ser feliz Por miedo, por orgullo, apuesto a que no quieres admitir Que uno para el otro fuimos desde siempre sin duda Ojalá, que te equivocaste al renunciar Ojalá, que todo tu cuerpo, ojalá, que todo tu cuerpo Ojalá, que todo tu cuerpo exiga volver al calor de mi cuerpo Ojalá, que tú, ojalá, que yo, ojalá que nos amemos de nuevo Sentir un cambio entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mis cielos yo te amo Y tus labios pintados son un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentí a celos ni rabia Si me decía que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tus credenciales, una foto y tus cartas Dices que encuestan nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Y dime que hoy no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Ven como quieras, mamá A donde quiera que te encuentres Escúchame Lo que pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tenga nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor Tantas veces curaste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que hoy no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que ha salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Me duele el alma Me duele el alma Al saber que te perdí Y ya no aguanto Y ya no aguanto Ese dolor tan grande Que llegó aquí Me inventaré un nuevo amor Para olvidarte Porque no puedo Porque no puedo Seguir así Por tu abandono Yo he caído en el delirio Y ya me siento en este mundo Un muerto vivo Si tú no vuelves Si tú no vuelves Nunca más podré olvidarte Porque no hay otra como tú Para enamorarme Ay quítame esta pena Que llevo dentro Sin ti la vida Para mí es un gran tormento Yo fui el culpable Yo fui el culpable Yo fui el culpable De tu partida Y para que vuelvas Para que vuelvas Soy capaz de dar la vida Sentimiento Sentimiento Bajateo, mi mamá Mi mamá Dime Dime Que B D peeling Música Llegará un escalofrío Más no sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el cuerpo de tu cuerpo Mi barco anclará Niña ya niña no serás Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile De los cuerpos Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Voy a regalarte Para ti un mundo nuevo Suéltate el pelo Vamos pa'l cielo Déjate llevar por el baile De los cuerpos Y no hagas caso a la gente que comete Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para coger Sentimiento, chorito En su mano muy poco duro Una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el valor Y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma eso me llegó Terminó Y yo sin poderlo explicar Me miró Y me dijo No habrá rencor Pues peor Eso sí me hizo sentir mal Yo lo quiero pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Pa' chateo Mi mamá Me da la vida Y uno Deberít'o Quisiera verte, expresar mi amor Y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz Será tu rostro, lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hago Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de aspirar y me fascina Sin ti yo no hay o noche, no hay o día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y yo no he podido olvidarte Tu amor, ya es el momento En que tu piel, mi amor, y es que ni el tiempo Disipa mi ilusión Tú eres ternura Que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de aspirar y me fascina Sin ti yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor Sentimiento, lorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de mafugada Cada vez que tú por mí te desvelabas Cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la luya Cada historia que te dije que era absurdo La maldigo hoy, mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui mal y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo lo revivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que en botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrájame, como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Sentimiento, lorito Cada vez que te ignoré y me suplicaba Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que besé y me da la lluvia Cada historia que te dije que era absurdo La maldigo hoy, mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui mal y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar de botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrájame, como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar de botes Borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrájame, como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video